Vicente de Besa Llobell es un ángel que alimenta con amor a una humanidad rendida al poder de su palabra. Alma poderosa que grita al viento con ansias de libertad, desde su Benitachel natal provincia de Alicante, convertida en canal del cielo. Alegría, esperanza y vida se funden al unisono en este escritor que se codea con miles de colores, suspiros y pensamientos. Gracias por ver el video.